Luisa Altamirano, asesora de negocios. En Instagram estás como Luisa Altamirano Coach. El tema cómo reinventarte profesionalmente, pero no solamente me quedaría ahí. Como autora de Vibra Alto, Brilla Siempre, es cómo reinventarse en la vida. No solamente en el trabajo, sino también en familia, con tus amigos, con tu entorno. Con esto que veníamos hablando, que me pareció impresionante entender que claro que no vivimos en paz. No hay las condiciones necesarias para vivir en paz. Pero no es de ahorita, es de la historia de México. No se vive en paz. Entonces, ¿cómo podemos vibrar alto y brillar siempre si las condiciones que nos rodean por momentos son tan oscuras o tan violentas o tan desencajadas? Qué fuerte pregunta, qué verdad y qué realidad. Y qué importante es justamente entender que hay que enfocarnos en lo que sí controlamos y no en lo que no controlamos. Hay tantas cosas en nuestra vida que no controlamos. Y sabemos que el 80% de nuestro tiempo lo dedicamos a pensar y enfocarnos en todas esas cosas que no controlo. El gobierno, los pensamientos de los demás, que mis hijos trabajen o no trabajen, que mi esposo sea o no sea, que mi socio diga o no diga. Y eso es muy desgastante. Nos quita energía, nos quita paz, y lejos de sumar nos resta. Pero qué tal sería la vida si podemos escribir una lista de lo que no controlamos y una lista de lo que sí controlamos. A la basura, todo eso que no controlamos y nos distrae y nos enfocamos en lo que sí podemos controlar. Y empezamos a construir con esta realidad. Hay algo que no puedes cambiar y es la realidad. Y hay que entender que es lo que hay. No importa si nos gusta, si no nos gusta, si la queremos, si no la queremos. Es lo que hay. Entonces, a partir de lo que hay, ¿qué quiero? ¿Cómo lo puedo lograr? Lo más importante, Fer, recordarnos que el mundo es de los valientes. ¿Es ver qué sí tengo? ¿Es ver qué puedo hacer con lo que tengo y dejar de quejarme de lo que no tengo, de lo que no hay, del no, 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 no? Justo, pero sí creo que cuando pasa algo muy fuerte, tenemos que darnos permiso de sentir. Y se vale estar apanicados, y se vale enojarnos y sentir ira, y se vale experimentar toda esta gama de emociones que como seres humanos vivimos. Lo que no se vale es atorarnos en esas emociones. Seguramente tú conoces personas, porque todas conocemos, que todo lo ven a través de unos lentes negativos. Ay, sí, no. O amargados. Hay que huir. Yo huyo. Luisa, no sé tú, pero Luisa Altavirano, yo huyo de esa gente. Pero lo que pasa es que no se han dado cuenta que se quedaron atrapados en una emoción. Entonces, sentir es de humanos. Solo los muertos y los psicópatas nos sienten, y no queremos ser ni uno ni el otro. Lo que podemos hacer, hay dos cosas que yo creo son fundamentales. Usar nuestra inteligencia y poder de elección. Lo usamos muy poco, Fer. La vida nos gana, el miedo nos gana, el estrés nos gana, la demanda exterior, las etiquetas, las exigencias nos ganan. Y dejamos de pausar, dejamos de pensar, y dejamos de elegir cómo actuar. Tienen que leer a Luisa Altavirano, autora de Vibra Alto, Brilla Siempre. ¿Está a la venta en dónde? Está en todas las librerías del país. ¿Y Amazon también? En Amazon, y te llega de un día para el otro. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar a Amazon. Yo soy la señora Amazon, gracias. Yo también. Sí, es que... Fer, pero a mí me encanta dar valor. Y mientras entras a Amazon, me das permiso de dar tres herramientas que creo muy útiles para reinventarte. La primera es vaciar todos tus pensamientos y emociones en una hoja, porque tu cerebro está hecho para crear, no para almacenar. Y es importantísimo observar tus pensamientos, tus emociones. Eso te va a dar perspectiva y vas a poder tomar mejores decisiones. Escribir también en una hoja. Estoy... Me tengo que reinventar. Me corrieron. Me divorcié. Cambió mi estatus social. Cambié lo que sea que te haya pasado. A todos nos pasan muchas cosas. Ok, en esta realidad, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué necesito? Y después escribo tres acciones muy puntuales que me acercan a ese objetivo. Y después, elijo una de esas o escribo una acción chiquititita que me ayudaría a acercarme a ese objetivo. Y me pongo en acción. El universo confabula a tu favor. Pero tú tienes que dar el primer paso. Siempre. Hasta para correr un maratón. ¿Qué sí controlamos, Luisa? Me quedé pensando... Bueno, sabemos lo que no controlamos. Pero, ¿qué sí podemos controlar en nuestra vida? Tú lo haces muy bien. Controlamos la manera en que cuidamos nuestro cuerpo. Hay cuatro pilares. El cuerpo, las emociones, nuestra espiritualidad. Y es muy importante entender que eso sí está bajo mi control. Mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y mis emociones. ¿De qué lleno mi mente? ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Hago ejercicio? No hago. ¿Puedo tomar agua? ¿Puedo dejar de tomar agua? ¿Puedo dar pausas? ¿Y respirar en el día? ¿Puedo darme el chance de descansar, aunque sea el domingo? ¿Puedo nutrir mi espíritu sirviendo a los demás? ¿Leyendo algo bonito? ¿Meditando? ¿Escuchando música? ¿De qué otra manera puedo cuidar mis emociones? Vaciando mis emociones, escribiendo, yendo al psicólogo. Siempre lo voy a decir, contratando un coach, teniendo un guía espiritual. Todo lo que está en tu control de estos cuatro pilares. Tu mente, tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu. Y a partir de ahí es grandioso lo que podemos construir aún en momentos terroríficos. Me encanta oírte, Luisa. Me encanta oírte porque yo creo que necesitamos más gente como tú en este país. Porque cuando ves la realidad que se vive, que es por momentos... Yo pensaba hace un instante, hablando de la paz, estas mujeres que no encuentran a sus hijos. Nosotros llegamos en la noche y decimos, ay, pues estamos cansados, el trabajo. Estas mujeres no encuentran a sus hijos. Entonces, ¿cómo darles una lucecita de esperanza? ¿Cómo darles una lucecita de tranquilidad? Con esto que tú estás diciendo, lo que tú sí puedes controlar, ¿cómo te puede ayudar a ti a no enfermarte por el entorno? No enfermarte por el entorno. Mi libro está basado no solo en ciencia, en mi propia experiencia de vida. Y yo sí me enfermé por el entorno. Y lo que comparto ahí son herramientas muy sencillas, autoaplicables y tremendamente poderosas que pongo al servicio de a quien le puedan servir, justamente para volver a amarte, a vivir con bondad hacia ti y a vivir en salud, a vibrar alto, a pesar del entorno. El entorno no lo podemos controlar. Fíjense, ahorita mientras ella platicaba de las tres herramientas, yo entré y compré cuatro libros. Me llegan mañana. Ahí está, ¿eh? Pedido realizado, gracias. Para darle al equipo de trabajo de ¿Qué tal, Fernanda? Tu libro de Vibrar Alto Brilla Siempre. Y deseo, además, que se convierta en el libro más vendido de Amazon. Ojalá que así sea. Cómprenlo. ¿Vale la pena adentrarte en una... No sé si es cambiar la forma de pensar. No lo veo así. Creo que es darte cuenta de cómo piensas para ver qué puedes abonar a lo positivo. Qué bonito, porque va de la mano con lo que dice Gandhi. Y Gandhi decía, a partir de cómo pienso, siento. Y a partir de cómo siento, actúo. Y esas acciones construyen para mí y los demás. Y eso es congruencia, ¿no? Sí, un por ciento. Cómo te ves, cómo te sientes, cómo te perciben los otros. También eso es una parte importantísima, ser congruente. ¿Saben qué? Sí nos falta vivir con más amor, ¿eh? Sí nos falta vivir con más armonía, con más bondad, con más alegría. Yo dos, tres personas en este trayecto de esta semana les dije, acompáñenme a la Cruz Roja a ayudar. Ay, no, tengo mucho, mucho que hacer. Dije, ¿qué, qué? No, espérame, mi agenda te lo aseguro que es más complicada que la tuya, ¿eh? Pero hay que ir a ayudar. Hay que ir a comprar víveres para los otros. Hay que recurrir a nuestra bondad, nuestro criterio, nuestro entendimiento de que tú tienes una cama donde llegar. Hay que recordar los aprendizajes en el dolor. Absolutamente todos padecimos la pandemia. ¿Y qué aprendimos? Que todos, juntos, somos más fuertes. Juntos somos mejores. Y en ese momento, solo juntos, logramos salir adelante. Y así sigue siendo. Que no se nos olvide. Somos uno. Te mandan abrazos. Tú das clases, das cursos, das qué. Atiéndeme, qué maravilla. Yo doy conferencias, soy coach de CEOs, dueños de empresas y emprendedores de alto impacto. Tengo con Luis María Centina un método maravilloso, que es www.metodoanima.com. Y tenemos un retiro 7, 8 y 9 de diciembre, que va a estar espectacular. ¿En dónde? Vamos a estar en Tepoztlán. Estás invitada, adorada, Fer. A ver, 7, 8 y 9. No les prometo nada, veo agendas. Son los tiempos más demandantes del programa. ¿Qué tal, Fernanda? Porque es el cierre del año. Todavía tenemos muchos viajes. Pero, a ver, cuéntanos, ¿cómo podemos ir? ¿Es cupo limitado? Es cupo muy limitado. Ah, va a Luz María Cepina, tú. Y traemos, esto te va a fascinar, a Steve Ross. Es alguien que estuvo 8 años con Oprah, dirigiendo sus procesos de meditación y respiro. ¡Guau! Exclusivo de California para nuestro retiro. Va a ser algo asombroso. Para cerrar el año, para cerrar en paz, ¡Ay, qué bonito! En 7, 8 y 9 de diciembre. Pero nos encuentras en www.métodoanima-retiro. ¿Me pueden seguir en mis redes? Estoy como Luis Altamirano Coach. Y hoy prometo subir información. ¿Sí? ¿Todavía hay lugar? Poquitos. ¿Es que cuánta gente irá, más o menos? No, es un grupo muy selecto. Máximo vamos a tener 30 participantes. No, 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 no. Espérate, es que eso vale oro. ¿Saben qué? Anímense. Ahí está. Luis Altamirano Coach y www.metodoanima.com y ya de ahí buscan lo que quieran. Y lo que más me gusta dar son conferencias. Yo estoy aquí para servir y para tocar millones de almas. ¡Eso! ¡Eso!